Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Querétaro le hace la diablura a Toluca y consigue su primer triunfo. Hubo polémica en el partido. Después de 166 días y 9 jornadas del clausura 2023, Querétaro consiguió su primera victoria ante Toluca por marcador de 1 a 0. Ante la sorpresa para muchos, el gol corrió a cargo de Jonathan Torres y le da un respiro al proyecto de Mauro Gerc. El primer tiempo fue de dominio absoluto para los Diablos Rojos, aunque no pudieron capitalizar cada jugada de peligro que generaron. En cambio, los Gallos Blancos apostaron a defender en propio terreno y jugar a la contra. Las primeras aproximaciones del equipo escarlata llegaron por conducto de disparos por parte de Maximiliano Araujo, Carlos González y Leo Fernández, que no representaron un peligro para el arquero Gil Alcalá. El marcador se abrió al 30 en un cobro de tiro de esquina por parte de Pablo Barrera. Dentro del área apareció Jonathan Torres, que se elevó por encima de dos jugadores de Toluca y remató cruzado para vencer a Thiago Ulpi. Para el complemento, Nacho Ambriz realizó dos cambios para buscar meterse de nuevo al partido, dándole entrada a Fernando Navarro y Brian Angulo, ocupando los lugares de Jesús Venegas y Edgar López. Nada cambió con respecto a la primera parte. Toluca fue amplio dominador de la posesión del esférico, pero Querétaro terminó cerrando los espacios y juntando las líneas para anular el ataque mexiquense. La polémica se dio cuando ni el Silvante, Oscar Macías ni el VAR revisaron un posible penal a favor de Toluca. Marcel Ruiz llegó a línea de fondo dentro del área y recibió un golpe en el tobillo izquierdo. Así es como 15 partidos después, los Gallos Blancos vuelven a la senda del triunfo y llegan a 8 unidades, mientras que los Diablos Rojos suman 18 puntos. Para la siguiente jornada, Querétaro visita al Atlético de San Luis. Del otro lado, Toluca recibe al Mazatlán. Por otro lado, Ignacio Ambriz admitió su gravísimo error contra Querétaro. Los últimos encuentros del Toluca ilusionaron a Ignacio Ambriz a tal punto que no esperaba una derrota en Querétaro. El técnico de los Diablos Rojos recalcó que no estaba en el guión caer ante los plumíferos. Esta derrota no la tenía contemplada. Sabía los problemas que enfrenta Querétaro. Demostraron que querían la victoria. Regalamos el primer tiempo. Y nada, es una derrota más. Una derrota que nos manda al quinto y todavía faltan varios puntos. El problema fueron los momentos en los que su equipo dejó huecos en su parte defensiva. Dejamos mucho espacio. Conducimos de más. No estuvimos finos. Regalamos muchos contraataques. En el segundo tiempo hicimos ajustes, pero creo que tuvimos pocas ocasiones de gol. Pero nada, si realmente queremos seguir peleando, debemos de mejorar. Pese a las críticas a su escuadra, no demeritó lo hecho por los plumíferos. No le quiero quitar méritos a Querétaro. Hizo su trabajo y esfuerzo. Se metió bien atrás, pero no le voy a quitar mérito a Querétaro. Al equipo no lo vi tenso. Con ese nervio, cuando queríamos ganar ya no nos alcanzó. Es una derrota que duele, porque queríamos quedarnos ahí arriba. Por último, lamentó las lesiones en su escuadra. ¿Qué más quisieras que tus jugadores no se lastimaran? Areto operado de la rodilla. Orrantia con una lesión peligrosa y Camilo con molestias. Si duele, más que estamos en los primeros lugares. No me gustó que regalamos el primer tiempo y hasta el segundo pudimos hacer algo. Cerró. Y añadió que espera estén listos para el juego ante Mazatlán. Espero ya la próxima semana poderlos recuperar. Finalizó Ambriz. Con la derrota ante Gallos Blancos, el Toluca quedó en la quinta posición de la tabla con 18 puntos. Uno menos que el Pachuca. Su próximo encuentro será en el Estadio Nemesio 10 el domingo 12 contra los Cañoneros, que vienen de vencer 3-1 a Cruz Azul en casa.